Ok, acabo de salir de ver Caballeros del Zodiaco y esto no es Caballeros del Zodiaco. Hola, soy Diego de Los Juguetes de Marte y les voy a dar mi opinión de lo que fue esta película Caballeros del Zodiaco. ¿Saben lo que creo? Es nuestra culpa. Sí, todo por la maldita nostalgia. Que como he dicho algunas veces, nostalgia es como una droga. En el trailer nos mostraron ahí algunos de los Caballeros Dorados, a Shura, el Caballero Sagitario, obviamente a Seiya y por supuesto Ikki, el Caballero del Fénix. Y nos ilusionamos con lo que vimos y eso parece que nos tapó los ojos y no nos dimos cuenta que esto nunca fue Caballeros del Zodiaco. Nunca trató de ser Caballeros del Zodiaco, trató de ser su propia cosa y eso está bien que intenten algo, pero no es Caballeros del Zodiaco. Tiene ahí algunas cositas que están salpicadas por ahí, pero lamentablemente no lo es. Y yo creo que costaría demasiado dinero hacer una película fiel de Caballeros del Zodiaco. Una película que a los fans verdaderos les guste, costaría millones y millones y ninguna empresa, ninguna productora se arriesgaría a gastar ese dinero. En un mundo de fantasía lo mejor que se podría hacer sería un show de 10 episodios de HBO o Amazon, así como lo que quisieron hacer con El Señor de los Anillos y gastarse esa millonada para hacer algo que se acerque a lo que fue el show de Caballeros del Zodiaco. Que obviamente se tiene un montón de episodios en la primera temporada, un montón de personajes. Costaría una millonada hacer algo parecido, pero ninguna compañía se arriesgaría a gastar el dinero para hacer algo de esa magnitud, de esa grandeza. El presupuesto de esta película ha sido de 60 millones y eso obviamente se ha ido en efectos especiales que son... Y en los actores principales que son Sean Bean y Funky Janssen. Entonces esta película, como Caballeros del Zodiaco, no funciona porque no es Caballeros del Zodiaco. Y como una película con sujetos que tienen poderes y armaduras y una profecía de una diosa, funciona más o menos. Tenía potencial porque es una historia simple y esas pueden funcionar con la gente adecuada. Bueno, entonces voy a empezar con las cosas buenas, con las cosas que me gustaron. Que lamentablemente son algunas de las cosas conocidas, algunas de las cosas que me pueden traer nostalgia. Como por ejemplo los Caballeros Negros. Me gustó lo que hicieron con los Caballeros Negros. Que a comparación de la serie, los Caballeros Negros eran como gemelos de los personajes principales. Pero obviamente usaban el traje negro. Entonces en esta película funciona esto de los Caballeros Negros. Así le digan cyborgs, sean mitad robots. Yo creo que eso funcionó. Aunque me hubiera gustado por lo menos ver a dos Caballeros enfrentarse a los Caballeros Negros. Pero al mismo tiempo. Como espalda a espalda y que los rodeen. Algo así. Esas escenas a mí siempre me han gustado. Hablando de peleas con los Caballeros Negros. También me gustó mucho el personaje de Milok. Interpretado ahí por Mark Dacascos. Otro personaje que me gustó, pero más o menos que pudo dar más. Fue el personaje de Marín. Me gustó su traje. Me gustaron algunas de las escenas de entrenamiento. Y algo que se le puede rescatar también a la película son algunas de las escenas de pelea. Vamos a decir que funciona. Aunque yo personalmente prefiero escenas largas de pelea. Más coreografía. Donde la cámara no corta. Y los vemos pelear. Los vemos hacer una coreografía de pelea. Así como lo que vemos en las películas de John Wick. Pero eso ya sería demasiado pedirle a los filmmakers de esta película. Yo ya había mencionado antes que no me gustaba la armadura de Pegasus. El color. La armadura que sale al final de la película. Porque cuando está entrenando tiene una armadura diferente. Algo más sencillo. Así como lo vemos en los primeros episodios. Creo de Caballeros del Zodiaco. Eso sí me gustó. Obviamente porque se parece mucho a lo de la serie. Pero es una armadura con un diseño sencillo. Pero efectivo. Y lo que más me gustó es algo obvio. Yo creo que a muchos también le ha gustado. Fue el personaje de Icky. Su armadura. Y todas esas escenas en el climax de la película. Cuando se saca la medalla. La agarra. Y la armadura sale. Y yo dije. Esto es Caballeros del Zodiaco. Y el diseño de su armadura es mucho mejor que el de Sella. Definitivamente lejos. Y por supuesto que le da duro ahí a los Caballeros Negros. Y de ahí su pelea con Sella también estuvo muy chévere. Yo creo que también los efectos. De los poderes. La pelea en sí. La forma de ser del personaje. Como que funciona como Icky. Pero los motivos por las cosas que quiere hacer. Como que no. Definitivamente no funcionan. Pero sí. Icky fue lo mejor de esta película. Pudo hacerse algo más con el personaje. Hacerlo más villano. Más cruel. Y obviamente ese es el tipo de personaje. Que es malo al comienzo. Y después. Poco a poco se va volviendo bueno. O ayuda a los buenos. Y a mí esos personajes. Personajes como Snape. Como Kylo Ren. A mí me encantan. Y esto hubiera sido perfecto para este personaje. Y creo que es obvio que esto es a lo que su historia se puede dirigir. Pero en esta película no vimos nada de esas motivaciones. O esas razones para que él se vuelva cruel. Y se convierta en el verdadero villano de la película. Entonces ahora lo malo prácticamente es el resto. Y quiero hablar de la pelea entre Seiya e Icky. Ahí cuando están. Cuando salen de la mansión. Antes de que explote. Ahí ese green screen. Esa pantalla verde. Se veía muy fake. Me distrajo en algunas partes de esa pelea. El personaje de Sean Bean. Al manquido. Pudo funcionar. Este tipo de historia. Necesita un personaje como este. El actor hizo lo que pudo. Con lo que le dieron. Obviamente el libreto no le daba para más. Pero no me fastidió tanto. Por otro lado. El personaje de Funky Jensen. Gurat. Ese sí. Creo que no funcionó. Y lo siento mucho por mi ave fénix de los X-Men. ¡No! También sus motivaciones por querer destruir a Atena. A Siena. Y las motivaciones no son explicadas bien. No son bien desarrolladas. Mejor dicho. Al final de la película. Cuando le están quitando su poder. Y Siena está gritando. Y de la nada decide. ¡Oh! Es mi hija. La quiero salvar. ¿Qué importa? El mundo que se destruya. Y tampoco no explicaron nunca. ¿Por qué ella se preocupa por lo que va a pasar por el mundo? Ella que es parte de la ONU. Es la presidenta. La reina del universo. Del mundo. ¿Por qué ella es la que quiere eliminar a Siena? ¿Por qué no otra organización? ¿O no sé qué? ¿El Papa? ¿Por qué ella tiene que encargarse de eliminar a Siena? Que obviamente ni siquiera es su hija. Es su hija adoptada. Entonces esa parte no se desarrolló. Porque hay personajes como ella en otras películas. En otras series. Que se meten en la cabeza. Se obsesionan con eliminar a alguien por el bien del mundo. Pero en este caso no funciona. No lo explican bien. Y todos esos problemas también le salpican al personaje de Fénix. No sabemos sus motivaciones. Nunca nos dan a entender que él quiere eliminar a Siena a Atena. Para él ser el más poderoso del mundo. Porque comparado con la serie. Él al comienzo se quería robar la armadura de Sagitario. Siempre se creyó mejor que los demás. Entonces acá tampoco sus motivaciones no son claras. No tienen sentido. A él más bien le dieron esa personalidad de alguien que se pueda arrepentir. Y él al final salvar a Siena. Pero no. Se vuelve más malo así de la nada. Dicen no. Sí. Tenemos que eliminarla. Y eso para mí vino de la nada. Entonces ahora pasemos a los problemas más grandes. Que son Siena y Seiya. Que no tienen ninguna similitud. Ningún parecido con los personajes de la serie del show de Caballeros del Zodíaco. Entonces como dije en el video reaccionando a los trailers. No me gusta el personaje de Siena para nada. Obviamente ni como Atena cuando se convierte en Atena. Me da pena en verdad por la actriz. Porque no es su culpa. Le dieron un libreto y ella hizo lo mejor que pudo me imagino. Pero en verdad como diriges a alguien y le dices. Ok tú vas a ser una diosa reencarnada. Que de vez en cuando no puedes controlar tu poder. Pero acuérdate que eres la diosa Atena. La diosa de la guerra. Y se lo tienes que repetir a todo el mundo cuantas veces quieras. Entonces cada vez que decía que ella es la diosa Atena reencarnada. Y al final de la película también cuando ella tiene el pelo morado. Y está hablando con Seiya ahí en la roca. Cuando le dice tenemos que buscar a tu hermana. Y toda esa escena también. Super cringy. Y el personaje de Seiya. El personaje principal. Tampoco me gustó. Y al igual que la actriz de Atena. Que hizo de Atena. No es su culpa. Le dieron un libreto. Y me imagino que el actor hizo lo mejor que pudo. Interpretó lo que estaba leyendo. Lo dirigieron de esa manera. Pero no creo que funcionó tampoco. Y ni siquiera como personaje que tiene poderes. En este caso el cosmos. Y que va a entrenar y como armadura. No necesariamente como Seiya. Como el del show. Ni siquiera como ese tipo de personaje funciona. Y todo viene también al problema de sus motivaciones. Y que no me importa. No me importa por qué está sintiendo lo que está sintiendo. No me importa que perdió a la hermana. No simpatizo con él. Y eso obviamente que no es culpa del actor. Es que no supieron establecer al personaje. Esto necesitaba una escena más larga. De repente de entrenamiento. Que se junte a otra pequeña historia. Y que termine en el momento en que vienen. Y se llevan a la hermana. Para yo simpatizar con el personaje. Y que para cuando lleguemos al tiempo presente. Uno como audiencia. Está interesado en el personaje. Y quiere ver hacia dónde va su historia. Si es que se va a juntar con la hermana. Cómo va a entrenar. Y cómo va a obtener la armadura. Y aún así cuando vemos a Seiya. En esas primeras escenas. En las peleas clandestinas. No me importan sus motivaciones. No me está dando nada. Parece una pared del actor. No hay carismas. Ni siquiera un poco de líneas de diálogo. O graciosas, cómicas. Nada. Ustedes saben lo que este personaje necesitaba hacer. Necesitaba hacer una mezcla. Vamos a decir de Sean Shee. Y Ant-Man, Scotland. Combinando esas personalidades. Hubiera sido un Seiya decente. Porque si se acuerdan de la serie. Seiya a veces era un poco torpe. Decía algunas cosas graciosas. Especialmente al comienzo. Los primeros capítulos. Todo eso a veces era torpe. Se reía así. Cuando se rasca la cabeza. Y se cae. Algunas cositas así de ese tipo de personalidad. Hubieran funcionado. Pero acá simplemente de vez en cuando. Le salía un chiste barato. Que no daba risa en verdad. De repente en otra historia. O con un libreto mejorado. El actor hubiera hecho un mejor trabajo. Porque no es malo. Y si tiene el look. Si lo veo como un Seiya live action. Y para finalizar. La historia. Que obviamente tiene problemas. Es una historia sencilla. Simple. Pero al mismo tiempo. Apurada. Porque tiene que hacer muchas cosas. Introducirnos a Seiya. Introducirnos sus problemas. Qué es lo que quiere. Cuál es su misión. Todo eso. Tiene que establecer la relación. Entre él. Y Atena. Tienen que establecer el conflicto. Él tiene que entrenar. Y ganar la armadura. Tienen que resolver el problema de la película. Y hacer las grandes batallas. Entonces no parece mucho. Pero acuérdense. Esta es una película de dos horas. Entonces sí. Al ver la película. Me doy cuenta. Que la gente que la escribió. Quiso hacer una historia simple y sencilla. Pero incluir un montón de cosas. Y definitivamente varios personajes. Tiene como cinco o seis personajes principales. Pero sí. Hay muchas cosas que se sienten apuradas. Cosas que no tienen sentido. Y sobre todo. Todas las motivaciones de los personajes. No son conclusas. Y como dije. La película no hace que yo como audiencia. Tenga un interés. O simpatice con el personaje principal. Tal que es ella. Creo que en otro video. Voy a explicar cómo yo contaría la historia. De Caballeros del Zodiaco. O por lo menos la primera parte de la historia. En dos horas y un poquito más. Porque como dije. En un mundo perfecto. Esto sería un show de diez episodios. De HBO o Amazon. Y se gastarían cien millones de dólares. Y aún así creo que no todo el mundo estaría contento. Pero al fin y al cabo. La historia de esta película. Se pudo arreglar ahí. Si ajustabas algunas cosas por acá. Ajustabas algunas cositas por otro lado. Aumentabas algunas escenas. Especialmente con Sella. Al comienzo de la película. Para interesarnos por el personaje. Para simpatizar con el personaje. Cambiar también un poco la historia de Siena. Yo creo que esto hubiera funcionado perfecto. Si hubieran dos personajes. Vamos a decir que habían dos niñas. Una a la que todo el mundo pensaba. Se iba a convertir en Atena. Que hasta allá se comportaba como una princesa. Se creía más que todo el mundo. Daba órdenes para aquí y para allá. Como Sella le dice en la película. Niña millonaria. Niña rica. Y aparte hubieran creado otro personaje. Que de repente hubiera sido como su ayudante. Su secretaria. Su sirvienta. Y que ese personaje se hubiera convertido en Atena. Obviamente esto sería para arreglar esta película. Lo que yo estoy diciendo. Tampoco se parece para nada a lo que vimos en el anime. Y como dije también darle más motivaciones a los villanos. De repente establecer que hay alguien más atrás de la cortina. Moviendo todo. De repente Géminis. Entonces esta película. Como película de Caballeros del Zodíaco. Por supuesto que no funciona. Y como película, película sobre gente con poderes. Que tienen armaduras. Que tienen que rescatar a una princesa. Tampoco funciona al 100%. Tiene sus momentos chéveses. La historia se entiende. Pero es mala. Pues si los personajes no tienen las motivaciones. De repente si eres fan del personaje de Icky. Fénix. Puede que la película valga la pena. Solo para ver sus escenas del final. Porque si. Me gustaron mucho. Y como dije. La armadura está super cool. Los efectos de sus poderes. Y el actor. Si. Si. Le sale bien el papel. Excepto cuando no entiendo sus motivaciones. Entonces en conclusión. Lo único que tengo que decir. Es que dejes de decir. Que esta es una película de Caballeros del Zodíaco. Porque no lo es. Acá simplemente una gente pagó un montón de dinero. Para tener los derechos de hacer la película. Tener los derechos de usar el título. Caballeros del Zodíaco. Y obviamente que no funcionó. Entonces déjame saber en los comentarios. Cómo tú arreglarías esta historia. De esta película. Que yo creo que sí. Tiene potencial. Puede que funcione. No como Caballeros del Zodíaco. Pero como una película. Con gente con poderes. Que tiene armaduras. Y que tiene que salvar a una princesa. Una diosa. Entonces bueno. No se olviden. De suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Acá también hablamos de películas. Y yo soy Diego. No soy Marti. Hasta la próxima. Hasta la próxima.